la captura de la ruta 4 y el primer pokémon va a ser hay alguien en el mote de este buen pizziotto ahí se captura justo directamente un montonazo ya de tipo volador pero de la ostia tiene pulpo cañón lo malo que va por especial y creo que Pizzot va bueno está más o menos igualado pero creo que va a acabar aumentando mucho más en ataque físico tiene pulpo cañón 65 puede bajar la precisión poca precisión tiene también el ataque pero bueno este va físico con poca precisión tiene ataques de precisión 85 puede hacer retroceder Y creo que Pidgeotto es bastante rápido Polvo explosivo, que era lo de Si se utiliza un ataque tipo fuego Inflinge daño y demás Creo que esto es para ataques dobles Sí, es para ataques dobles, o sea, no me va a hacer O sea, no va a ser muy bueno Y reciclaje, recicla y recupera un objeto equipado O sea, para reciclar vallas No me gustan mucho los ataques que tiene Pero bueno, con hueso palo no está mal Al menos, único de pulpo cañón y demás Y sí que es un mejor estadístico En lo que anterior me saltaba algunos y demás Porque ya está hasta la polla y porque me estaban tocando un montonazo Legendarios, pero yo creo que no tiene gracia Si me salto los combates, aunque se me hacen Series muy largas Pero eso, vamos a intentar hacer todos los combates Contra el entrenador, al menos todos los que vea Va a ser que esté muy jodido o muy hasta la polla Que entonces volveré y ya los haré más adelante Vale, vamos a ver que nos saca el gilipollas Este Se me ha olvidado cambiar la randomización Para que no salgan entrenadores random Después de esto, ya no lo tocaré supongo Gengar Vale, tiene solo uno, atentos que se viene El primer mega Por cierto, se me ha olvidado decir una cosa Cuando estaba entrenando Me salían dos legendarios que no me habían salido antes Me salió Solgaleo en la cueva Y me salió Creo que se llama Manafree Entonces el contador de legendarios Sumé yo dos fuera de cámara Que de todas formas está grabado No, no, no sumé legendarios, loco Ya lo sumé yo Sumé dos legendarios fuera de cámara Y una cosa con la que se puede chetar un poco el bloque Es que después de la primera prueba Como yo sé que luego hay tres pruebas más Y que la Cajuna baila y está al 28 Yo justo he subido a todos al 22 Y mirad los niveles de los entrenadores de ahora Nivel 14 O sea que puedo pasar por aquí De forma muy, muy, muy segura Ahora bien, eso va a ser un Mega Gengar 100% O no Porque la Mega Piedra se activa antes de mi ataque Culpo maldito Se ha anulado Rayo Aurora Eso es una putada porque el resto de mis ataques No son muy efectivos Tengo un ataque tipo planta y él es veneno Y el otro ataque era tipo lucha Así que tampoco va a hacer efecto Y Rayo Aurora anulado Eso es una putada Vale, no es Mega Gengar Creía que iba a tener que Que añadir uno al contador de Megas Pero es rarísimo que me toque un Gengar Y no me toque un Mega Porque siempre que se puede tener Mega Me lo saca a los hijos de puta Pero bueno Parece que el legendario log Se está calmando Y llevamos ya dos combates Contra el entrenador Y uno podía Uno, el primero ha sido una puta basura Me han sacado un Lillipoop Y un Snubbull Y ahora Ese Gengar que podía haber sido un Mega Gengar Pero no lo ha sido De momento me están respetando bastante Vale, creo que por aquí abajo Había otro combate No, había una Pokeball Vamos a meter el Turbo Una Superball A ver Ojalá Mega Gengar Que es todo bonito Pues no me ha salido al final El Shiny El Shiny era blanco Me parece Blanco y morado O algo así, ¿no? Me suena Todo el mundo dice Que me hace bonito Y yo lo vi una vez en el Compety En una VGC o algo así Y me pareció bastante feo Es como que el blanco Y ese Rosita Raro No le pegaban nada Vale, este tío En el lock que hice con Sandin Me sacó un Blaze Fallon Y en el anterior lock a este Creo que me sacó otro legendario Creo que un Rage de Rock O algo así O sea que este pavo Siempre me saca putos Ultraentes o legendarios Vamos a ver qué me saca ahora Que bueno, se transforman En otros tíos Tengo que arreglar Eso de las randomizaciones Su puta madre Vale, y me saca Vibraba Que esto era la prevo de Flygon Si no recuerdo mal Entonces será Dragón Tierra No sé si en En esta parte de su evolución Es Dragón Tierra Pero Flygon es Dragón Tierra O sea que Debería serlo también Entonces Rayo Aurora Y sería por cuatro Esta vez soy yo El que mata dragones Con Rayo Aurora Y no al revés Ya sabéis por qué lo digo Por ciertos altarias Y Y de hecho a Flygon También casi me lo matan En el En el lock de De Ultra Moon Con un Rayo Aurora Subía el capítulo Creo que es en el capítulo 38 Que casi me lo matan Ya aprende puño drenaje Y ya era Bulpix Si no recuerdo mal Vale, puño drenaje Por físico 75 Y roba vida Y Bulpix va 30 ataque 34 especial Bulpix va Vamos por especial Aún así Creo que estaría bien Sorpresa se lo voy a dejar Porque es un turno gratis Al principio Si hablo con Con Bulpix Puño turno se lo voy a dejar Es mi único ataque eléctrico Entonces tendría que elegir Entre buena baza 60 Si objetivo de sufrir La fuerza del ataque Se duplica Esto es que si el Si el es más rápido O sea si yo soy más lento Se duplica el ataque O si O es si estoy envenenado Se duplica el ataque Nunca he sabido Cómo funciona buena baza Bien Y luego infortunio Que va por especial Ataque que causa Gran daño A los objetivos Que sufren problemas De estado Esto se lo voy a dejar Porque va por especial Creo que voy a olvidar Buena baza Si funciona Como yo creo que funciona Cuando os ponen Estupadores de vida Es lo que os digo Gente Me han salido un montón De bombas gérmenes Y ahora me han salido Un montón de puños drenaje Parece que cuando Randomizas el juego Hay varios ataques Que como que se repiten Un montón Vamos a olvidar Buena baza Porque creo que Me conviene más La regeneración de vida Y bullpick se aprende Puño de drenaje No vamos a poder Siempre Siempre Lo hace Siempre Lo bueno es que ahora Tengo el cambio disponible O sea Este hijo de puta En los tres loques Que he hecho Siempre me ha sacado Un puto legendario Ultraente O puto omega O lo que sea Siempre me lo hace Vale Solgaleo Necesito un ataque De tipo fuego Era acero psíquico Red tiene calcinación Luego para psíquico Bicho Pero es acero O sea que bicho No le quita de más Solgaleo sería débil A tierra y a fuego De tipo tierra No tengo nada Así que mi única opción Es red Vamos Este hijo de puta Siempre me saca Putos legendarios Y justo iba a decir No lo contéis Porque ya se ha contado De antes por el error De Tyrex Así que Llevamos 10 legendarios En este puto En este puto loque Aunque Solgaleo Ya lo conté Porque me salió En la cueva Pero este es un Solgaleo De entrenador Así que Los Pokémon de entrenador Si que lo voy a contar Los Pokémon de De farmeo Solo voy a contar El primero Vale De hecho También era débil A fantasmas Se me había olvidado Eso Creo que Wosso sombrío Va por físico Y mi Mi Silveon Va por especial Así que aunque Calcinación tenga Menos poder Creo que le va a quitar más Creo No lo sé Vamos a probar Con calcinación Le saco 8 niveles Igualmente Lo voy a matar De one shot O quizá no Reserva Eso Se reserva Durante un turno What Vale Aumenta defensa Y defensa especial Pero eso se reserva Durante un turno Ah Creo que ese ataque Lo he tenido Pero no recuerdo Exactamente lo que hacía Vamos a hacer el hueso sombrío Que esto debe ser El ataque O sea La especie de hueso palo Pero de Maruakalola O algo así Ahora que Ahora que lo pienso Porque es Fantasma a juego Vale Red sube al 23 Tengo que cambiarle el mote Estaba en Akala ya Y se me ha olvidado Cambiarle el mote Tengo que volver Sabía yo que se me olvidaba algo Luder sube al 23 Vale Completamos el puto combate Ah Voy a volver Ahora no Porque me voy a comer Combates contra los Pokémon De las hierbas Pero Pero volveré Y le he cambiado el mote Vamos a hacer Lo de los Pikachu Creo que no me daban nada O Vamos a hacer esto rápidamente Mientras leo un poquito el chat Es el hueso del Maruak Del Maruakalola Eso es Deberías de saber Lo de Mikradili Oh hostias Vale Tú te chitabas en por 6 Con reserva Y luego hacías una movida Que le pasaban las estadísticas A otro Pokémon O algo así Vale Imán Esto subía los ataques De tipo Fortalece los movimientos De tipo roca Esto lo tendré que equipar A algún Pokémon Con ataques tipo roca Y fortalece los movimientos Tipo eléctrico Y yo tengo Un puño de trueno Creo que era en Bullpix Perfecto Esta vez sí que estoy Más atento A equipar los objetos Y demás Porque en el otro Lo que no lo hice Y cualquier ayuda Que pueda recibir Estaría Muy de puta madre Creo que si entrábamos aquí Venía un Pikachu Y nos echaba Eso es Vamos a meter el turbo Bueno no Salen Pikachu sin parar Y nos dejan entrar Nunca Nunca hice nada Aquí en la Pikachu Es la esta Porque no me interesó Así que lo tendré que mirar Más adelante Vamos a hacer los dos Comprates contra el entrenador A ver ¿Qué cerda da? ¿El qué tío? Tratarme como un cerdo Y no morir Ah vale sí Siempre me lo hacía Con el Cradily tío Tiene uno Y es un Doduo Tipo volador normal También Aparte de los ataques repetidos Me están saliendo Un montón de voladores Y volador normal El Pichioto de antes Era un Doduo Vale Devil A Ataques tipo eléctrico Y roca Si no recuerdo mal Y hielo Rayo Aurora La hecha trae el ataque Con Sedinja La reservas con un Lipitun Y pasasas a Cradily Y luego ese Cradily Me mataba a todo Tenía por 6 En prácticamente todo Y yo no le quitaba nada Y creo que Lo ponías con restos también O sea Lo poco que te quitaba Te lo curabas con el resto Era una movida que flipas A ver One shot Surgalio Al final fueron 2 Contamos como 10 Ya está contando Vale Todo correcto Entrenador De puro trámite Por fin Cosas fáciles de más Aunque el Surgalio ese Bueno Todos los entrenadores de aquí Les saco 8 niveles De hecho se me está olvidando Ahora que lo pienso Cancelar el repartir Experiencia Al final se me va a pasar Todo el puto mundo Voy a cancelarlo Después de este entrenador Si es que me puto acuerdo Tiene uno Y es Latias Cojonudo Por hablar Y será Mega Latias también O sea Vamos contando Vamos contando Uno de legendario Y probablemente Vayamos contando también Uno de De Mega Porque Ya me salió un Mega Latios Y ahora Que me lo sacó Tilo Y ahora va a ser Mega Latias Ahora bien Latios y Latias No sé de qué tipo son Porque creo que son De tercera generación Y yo no la jugué Creo que eran Dragón Volador O Dragón Psíquico O alguna mierda Así O sea con Rayo O Volador Rayo Aurora Tiene que ser Super efectivo Vale Contamos una de Mega Contamos una de Legendario Pero por qué puto Mega Latias Me acaban de sacar Shuriken de agua Eso es el ataque de Greninja Puede ser Que Greninja es el inicial De cuarta o quinta O algo así Tampoco sé Sé que es un inicial de agua Pero no sé de qué generación Esto debería ser muy efectivo No sé qué tipo es Latias Pero es muy efectivo O sea que vamos a seguir haciéndolo Debe ser Dragón Volador O alguna No si fuera Dragón Volador Sería por contra Lo hubiera matado Dragón es casi fijo No tengo ni puta idea Del siguiente tipo Para el final del bloque Vemos todos los legendarios Van a ser A ver De sexta El Greninja Vale Empezamos bien en stream De hecho hemos empezado tranquilo Porque de cuatro No de cinco combates Contra el entrenador Hemos tenido Un Solgaleo Y un Mega Latias Podrían haber sido Cinco putos legendarios Que me lo hubiera creído Bastante Porque En el anterior bloque De hecho en esta zona En el anterior bloque Creo que me salían Como cuatro o así Y en el En el lock que hice Con Sandin El combate contra Atilo El siguiente combate Me sacó un cigarro De completo Un cigarro De cien por cien O sea que Da igual el lock Que haga Siempre es legendario lock Vale pillamos nerviosfera Vamos a meter el buen turbo Y esto no sé Lo que ponía Pero bueno Aquí Vale no Tengo que ir primero a la leche Que había un árbol de vallas Y un combate más Contra el bicho este A ver La tesila de este Son tipo dragón psíquico Había acertado con lo primero que dije Conservan tipos con la Mega Cojonudo Entonces el tipo hielo Era muy efectivo Y quizá el tipo bicho Lo hubiera sido también Vale vamos a ver Tiene uno Y va a ser un legendario Que va a ser Hitman Vale pues no es un puto legendario Aún así Abriendo con más series Tengo la ventaja En tipo Con el bueno En el kundalf A menos que no tengo Ningún ataque Contra Contra tipo lucha Así que le voy a hacer Rayo hielos Y se me está olvidando Cancelar el puto Repartir experiencias Que no se me van a pasar todos Vamos a hacer Un voto planta Que tiene más poder Media vida Nos hace un truco Que no es La primera vez que lo veo En mi puta vida Intercambio sujetos Con el del objetivo Hostia Espero que no me lo quito Para siempre Porque yo tenía Las gafas especiales Equipadas Vamos a hacer otro voto Planta Esto ya está controlado Así que turbo Sube al 24 Y voy a quitar El repartir experiencia Porque Tengo tres pruebas Por delante Y no puedo pasarme Del 28 O sea que estoy en la mierda Ya Vale vamos a Aquí Repartir experiencia Apagar Llevo todo el puto rato Con el repartir experiencia Al final La he liado partísima Vale vamos a pillar Todas las vallas Y voy a comprobar Que Que mi Pokémon Siga teniendo Las gafas especiales Porque Ahí está Digo No vaya a ser Que me vayan a quitar El objeto para siempre Estaría demasiado roto eso Pillamos raíz Energía Que creo que Serviría para curar 50 PS Como una super poción Y aquí Tenemos el combate Contra Tilo Para el cual me voy a preparar Porque No puedo abrir Con Kundalpha Media vida Aunque la intimidación Estaría muy bien Creo que voy a abrir Con mi Pokémon más tanque Que sería Luna Digo Gracias por ver el video.